Pero, es que carnal, no te dije, pero mira, me hablaron los del otro bando. ¿Y qué querían? No, animal, que los contrarios. Ay, ¿qué te dijeron? Me hablaron para extorsionarme. ¿Caíste? ¡No! ¡Eso, compadre! Pero le deposité 10 mil dólares al que me habló. Ey, no, que no caíste. Carnal, este vato que me habló sabía mi nombre, quién era mi familia, dónde vivía, todo lo que me gustaba. Y yo creo que una persona que se dé el tiempo para conocerme mejor se merece una lana, carnal, ¿a verdad? Le dije, mira, te deposito cada mes, pero no me dejes de hablar, por favor. Pero ya vamos a tocar la rola, compadre, pero mira, hay que presentarnos, perro, no nos vaya a pasar lo que le pasó al de los tucanes, carnal. ¡Blanco son, compadre! ¡Blanco son, compadre! Así que, damas y caballeros, eros, 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 sean bienvenidos, nidos, 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 a este show. Y esperemos que les guste el espectáculo. Show, show, show. ¡100% mexicano!